Con cada lanzamiento de la familia Moto E, damos un paso más, incorporando nuevas tecnologías. Ahora, queremos sorprenderte. Te presento el nuevo Moto E7 Plus. Por primera vez en un Moto E, presentamos una cámara de alta resolución acompañada con tecnología Quad Pixel y Night Vision para tomar las mejores imágenes en cualquier condición de luz. Y además, sumamos un sensor de profundidad para jugar con efectos artísticos. La autonomía es uno de los puntos más importantes. Pues eso, gracias a su batería de larga duración, puedes pasar más de dos días sin necesidad de recargar el equipo. Creo que fue mucho. Otro de los aspectos que hacen único en el Moto E7 Plus es su performance, gracias a su procesador octa-core y su memoria RAM. Y a eso le sumamos una gran capacidad de almacenamiento para guardar lo que quieras. Además de todo lo anterior, vas a poder disfrutar de todo tu contenido multimedia, gracias a la pantalla Max Vision de alta definición, que se extiende de borde a borde. Y por último, incluimos un botón dedicado para Google Assistant para que cada vez que necesites buscar información, lo hagas de forma rápida. Moto E7 Plus viene en dos colores, azul Mystic y naranja Twilight. El nuevo Moto E7 Plus llegó para sorprenderte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!